¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se debe hacer? Ahí está, rindiendo el homenaje a la patria, rindiendo el homenaje a la bandera, nuestra queridísima profesora Erika Lazo, muy bien profesora, excelente participación, ahí está la profesora Erika Lazo, muy bien, haciendo un saludo a nuestras autoridades, de igual manera, nuestra escolta, la escolta del tercer año A, muy buena participación. ¡Muy bien, jóvenes! Ahí Gallardamente, pasando tercero A, seguimos con tercero D. Entrando a pista de desfile, tenemos a la profesora Gómez Romaní, con el tercero D. Ahí acercándose gallardamente, su espalda mayor, Estado Mayor y el Bacayón. 7 de junio, día de la inmolación patriótica de Francisco Balonesi y los seres del Morro de Erika. Sobre la enseña sagrada de la patria, resumen de gloria y fortuño de tu forzino de amor. Entrando a la pista de desfile, tenemos a la profesora Gómez Romaní, con el tercero D. Ahí Gallardamente, desfilando, su escolta y el Estado Mayor. ¡Fuertes aplausos, Paedo! Muy bien, muchachos. Ahí dando el ejemplo sobre la manera como servir y desfilar y servir a la patria. Seguidamente, entrando ya a paso de desfile, tenemos a la profesora Felicitas Monta, con el tercero C. Bandera roja y blanca, como la sangre generosa de nuestros héroes y el alma pura de nuestros alumnos. Como los helajes de grana de nuestros atardeceres y el alma pura de nuestros cielos. ¡Saldes bandera de la patria! Ingresando ya a la escena de desfile, tenemos a la profesora Felicitas Monta. ¡Fuertes aplausos para el tercero C de secundaria que Gallardamente ingresa a la pista de desfile! ¡Fuertes aplausos para el tercero C de secundaria que Gallardamente ingresa a la pista de desfile! ¡Fuertes aplausos para el tercero C de secundaria que Gallardamente ingresa a la pista de desfile! ¡Fuertes aplausos para el tercero C de secundaria que Gallardamente ingresa a la pista de desfile! ¡Fuertes aplausos para el tercero C de secundaria que Gallardamente ingresa a la pista de desfile! ¡Fuertes aplausos para el tercero C de secundaria que Gallardamente ingresa a la pista de desfile! ¡Fuertes aplausos para el tercero C de secundaria que Gallardamente ingresa a la pista de desfile! ¡Fuertes aplausos para el tercero C de secundaria que Gallardamente ingresa a la pista de desfile! Es el valor y el heroísmo, es el arrojo, sacrificio y la virtud. Es Alfonso Ugarte defendiendo la bandera nacional. El Miguel Grau y su legendario Huasta. Bueno, ingresando a pista de file, tenemos a la profesora Mezcua de la Peña. Tercero D. La profesora Mezcua de la Peña, ingresando a pista de file con su estado mayor y su batallón. Fuerte aplauso para la profesora y su profesión del Tercero D. Ahí, allá de la mente, respirando pues los jóvenes, con esa marcialidad, con ese valor. La bandera es Palma de Baita, la bandera es Alta Santa, en la mano de los pueblos, con el dios de la batalla. Ahí, allá de la mente, marchando por su batallón de mujeres. La patria es Francisco Bolognesi, anunciando su firme decisión de pelear hasta quemar el último cartucho. Y es Jorge Chávez desafiando los espacios cuando esclama arriba, siempre arriba hasta las estrellas. Ahí, vemos la profesora, ingresando a pista de file, el profesor Mezcillauri. Salvador Mezcillauri. Tercero D. Fuertes aplausos, ingresando pues a la escena de file, Tercero E. Secundaria, con el secretario profesor Salvador Mezcillauri. Aplausos para su escolta. El Estado Mayor y el batallón ingresando pues a la pista de file. Fuertes aplausos para ellos. Aplausos. Muy bien, jóvenes. Con mucho patriotismo, con mucho ejemplo y valor. Ustedes también están escribiendo pues la historia. Ustedes también están escribiendo.